bienvenidos una vez más a mi canal yo soy profe leonardo en esta ocasión vamos a llenar la página 60 del manual de física básica si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos suscríbete activa la campanita comparte este contenido que eso me ayuda bastante y darle me gusta si también tiene problemas con física básica o matemática pueden escribir mi número está en la descripción del vídeo aquí nosotros tenemos dos ejercicios en la página 60 dice el primero vamos a poner esta regla aquí porque se me quiere volar dice una caja de madera de 20 kilogramos yo voy a ir poniendo una de los datos la masa es igual a 20 kilogramos es empujar a lo largo de esa empujada a lo largo de un piso con una fuerza de me están dando la fuerza que es igual a 490 newton si la fuerza de rozamiento entre el piso y la caja es de 100 o sea fuerza de fricción de rozamiento de 100 newton de magnitud me están pidiendo la magnitud de aceleración de la caja aceleración la están pidiendo y me están pidiendo si la principal de reposo qué distancia recorrerá en en un minuto me están dando un tiempo de un minuto lo voy a poner aquí y lo voy a llevar una vez a segundo que son 60 segundos verdad recuerden que siempre tengo que usar el segundo porque es la en la unidad fundamental en el sistema internacional entonces la aceleración de saber que la aceleración es el señor yo no quiero hacer vida el dibujo pero imagínense que el que es algo horizontal se está empujando horizontal entonces las sumatorias para yo conseguir la aceleración la sumatoria fuerza en equis va a ser igual a la masa por la aceleración entonces qué pasó aquí que la sumatoria la fuerza en equis va a ser la fuerza que se aplica menos la fuerza de rozamiento y eso va a ser igual a la masa por la aceleración yo tengo estado fuerza que son una 490 menos la otra que es 100 y eso es igual a la masa que yo la conozco también que es 20 por la aceleración que lo que estoy buscando y voy a determinar entonces si yo resto aquí eso me va a dar 390 de 90 entre 20 eso va a ser igual a la aceleración o yo divido aquí entonces la aceleración va a ser igual poniendo lo más bonito la aceleración va a ser igual a 19.5 metros sobre segundo al cuadrado entonces luego ahora yo voy a calcular la parte b que me dice que que distancia verdad recuerden que aquí yo puedo yo ya yo hice la transformación entonces que saben que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo entonces yo quiero la distancia distancia es igual a la velocidad por el tiempo verdad entonces la distancia va a ser igual a la velocidad que me están dando yo no la conozco señor no conozco la velocidad pero hay una fórmula que la distancia va a ser igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado esa es la fórmula que yo voy a usar que se deriva de esa y no voy a demostrarlo aquí distancia es igual a la aceleración que es 19.5 ya va a conseguir 19.5 por el tiempo que es 60 al cuadrado entonces la distancia cuando yo hago ese cálculo 19 por 60 al cuadrado eso va a ser igual a 1170 metros esa va a ser la distancia vamos a ver el otro ejercicio en el siguiente ejercicio me piden me dicen un cuerpo se mueve hacia al este se está moviendo hacia el este con una cantidad de movimiento lineal de 30 de 30 30 kilogramos metros por segundo luego recibe una fuerza neta con un valor de 10 newton hacia el este durante un tiempo de segundo qué cantidad de movimiento lineal pues tiene ahora los datos son los siguientes cantidad de movimientos lineal es igual a 30 y logramos 30 kilogramos metros sobre segundo verdad otro dato que me están dando es una fuerza de 10 newton como ponerlo aquí y otro dato que me están dando es un tiempo de dos segundos ahora bien como yo consigo la cantidad de movimientos recuerden que la cantidad de movimientos va a ser igual a ahí hay una suma de cantidad de movimientos porque la cantidad de movimientos lineal va a ser igual entonces al p1 más el impulso que se le da verdad cuando recibe la fuerza el impulso entonces la cantidad de movimiento va a ser igual a la que yo tengo el p1 que vamos a decir lo que es ese 30 verdad más el impulso que recibe el impulso va a ser recuerde que la cantidad de movimiento y se calcula la fuerza por el tiempo verdad entonces aquí yo tengo fuerza y tengo el tiempo voy a tener 10 por un tiempo de dos segundos entonces eso va a ser igual a 30 más 20 pero va a ser igual de movimiento total va a ser igual o cantidad de movimiento lineal va a ser igual a 50 kilogramos metros sobre segundo señores hasta aquí el vídeo de hoy si les gustó suscribanse activen la campanita de notificaciones y se van a enterar de todos los vídeos que nosotros estamos subiendo